¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Muanta alegría! ¡Muanta emoción! ¡Familia Hexatlón! ¡Qué gusto recibirlos! Llegó el día, llegó la jornada, llegó el momento de iniciar la sexta temporada de Hexatlón Estados Unidos. ¡Qué gusto estar aquí nuevamente! Valió la pena la espera y por supuesto esta sexta temporada que la comenzamos el día de hoy con este sol radiante. Me va a acompañar Marisela Chely Cantú, comentarista deportiva y primera campeona. De Hexatlón Estados Unidos, ¿cómo estás Chely? ¡Qué gusto saludarte nuevamente! ¡Aquí estamos! Exactamente, Frédéric, no lo puedes decir mejor. Yo estoy emocionada ya de ver a estos grandes atletas, famosos contendientes, bienvenidos a esta sexta temporada y bueno, estar otra vez con la familia en casa, con los fans de Hexatlón y bueno, ya te dejo porque ya quiero que comience esto y la acción. ¡Comenzamos, vamos! Ahí va Marisela Chely Cantú y tiene razón. Los fanáticos, ustedes están allí y se merecen un fuerte aplauso extendido para ustedes. ¡Bienvenido a la sexta temporada! Antes que nada, queremos agradecer a Xfinity por ser nuestro patrocinador por quinta temporada consecutiva. Tanto en la competencia como en el servicio de internet, la velocidad es crucial. Xfinity te ofrece el Wi-Fi más rápido en el hogar para todos tus equipos conectados. Seguimos con la emoción de este comienzo, de esta nueva temporada, de esta nueva aventura y ahora sí ha llegado el momento de hablar con los atletas. Voy a comenzar con el equipo de los famosos que busca retener el título femenino masculino que se llevaron en la quinta temporada, Norma Palafox y Javier Sintrón. Primero quiero comenzar hablando con una leyenda del fútbol mexicano que representó al Tri en diferentes competiciones internacionales y que además le abrió puertas a otros jugadores en Europa. ¡Un aplauso para Ricardo Osorio! Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tanta experiencia en la elite del fútbol mundial y ahora aquí en las arenas más feroces del planeta. Muchas gracias, Fede. Muchachos, un placer estar con ustedes. Contento, la verdad. Tuve la oportunidad de estar en escenarios, los mejores escenarios del mundo. Jugamos Copas del Mundo, jugamos Champions League, UEFA League, Copa América, Copa Libertadores. Agradecido con Dios con esta gran oportunidad que Xactlón me da. La verdad estoy contentísimo, estoy feliz. Tengo 41 años, quiero saber cómo estoy físicamente, quiero saber cómo puedo ayudar a mis compañeros a lograr ese objetivo que es ganar. Entonces hagámoslo bien para que ese Xactlón sea el mejor. ¡Vamos! Miguel Ángel Espinosa, un sueño por cumplir, el menor de 11 hermanos. Una pasión por el fútbol. ¿Qué le puedes decir a la familia azul, a los fanáticos del equipo de los contendientes para que comiencen a conocerte? Así es, yo estoy aquí representando a Tijuana y San Diego y quiero dar lo mejor de mí para que mis familiares se sientan orgullosos. Quiero ser un ejemplo para todos mis sobrinos, que sepan que los sueños se cumplen si luchas por ellos. Y súper emocionado de estar aquí. Un honor poder compartirle el escenario con Ricardo Osorio, que yo soy fan. Entonces, aquí vamos a cerrarle con todo. Joicel Barrios, un sueño por cumplir. El sueño americano y ahora el de las arenas más feroces. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Háblale a la familia azul de dónde vienes, qué te gusta, qué hace Joicel Barrios, el cubano. Bueno, Freddy, antes de nada quiero darle las gracias a Dios por darme esta oportunidad de llegar hasta aquí. Es un sueño hecho realidad. Hace varios años añoraba por llegar a este país de grandes oportunidades. Y bueno, se me dio, llegué y apliqué y gracias a Dios estoy aquí. Estoy muy feliz, contento de conocerlos a todos, de darme esta experiencia y no olvidarles a mi casa. Y bueno, mi familia está muy orgullosa. Espero dar lo mejor de mí y representar a Cuba y dejar la voz de mi país en alto. ¡Jaime Espinala! Luchador olímpico y con una situación compleja, pero bonita. Tu corazón dividido. Explícale a la gente por qué. Bueno, sí, yo estoy sumamente orgulloso, contento. Dios me ha puesto en escenarios grandísimos y me da unas oportunidades que yo ni me las espero. Yo siempre soñé con representar a la República Dominicana y Puerto Rico a la vez porque tengo mi corazón dividido. Y Dios me dio hasta más que eso. Me hizo que yo también pudiera representar a Nueva York. Así que ahora mi corazón está dividido en tres. Yo vengo aquí a darlo todo. Esta es una experiencia inolvidable. Yo, tanta gente que yo quiero que vean esto y que lo tomen de ejemplo y que se puedan motivar. Pero, mano, yo, en realidad, yo vine aquí fue a hacer a mi mamá orgullosa. Yo quisiera que ella duerme. Yo no soy de llorar ni nada, pero es que mi mamá se disfruta de este programa porque ustedes no tienen ni nada. Más bien, esto es por ti. Y seguramente ha estado muy orgullosa a lo largo de tu carrera, con tus medallas, con tus logros. Y va a estar viendo este momento y va a estar muy orgullosa de ti con todo lo que hagas aquí, en las arenas más feroces del planeta. El hombre que tiene el corazón dividido. Nacido en estas tierras, en República Dominicana, pero que representó en los Juegos Olímpicos a Puerto Rico. Jordan O'Brien, estadounidense sin raíces latinas, sin raíces hispanas, futbolista profesional. Jordan, hemos tenido en Exatron, Estados Unidos, campeones jugadores de fútbol profesional. Alberto El Venado Medina, Norma Palafox. Y ahora tú tienes la responsabilidad de dejar el fútbol soccer en alto nuevamente. En realidad, me siento bien y me siento como emocionada para empezar esta competencia porque no puedo pensar en algo como así en mi vida. Y la otra cosa, me siento muy orgullosa, como todas, porque mi equipo somos, hay personas muy talentosas. Y no, en mi vida, nunca hubiera pensado que hubiera sido en un equipo con estas increíbles, talentosas personas en mi vida. Así que, yo estoy totalmente emocionada para estar aquí. Es un privilegio para representar mi familia, representar los jugadores de la familia, representar los jugadores de la U.S. y mi ciudad, donde estoy de. Así que, yo estoy emocionada para estar aquí. Es un privilegio. ¡Abril García! Hay varias disciplinas deportivas que te gustan, pero hay una en especial. Cuéntale al equipo de los contendientes y cómo cambió tu vida esa disciplina deportiva a lo que tú querías en principio. Un gusto al equipo rojo. Así es, yo practiqué muchas disciplinas, como fue gimnasia, fui porrista, pero mi pasión siempre fue el flag fútbol. Y gracias a eso, estoy estudiando fisioterapia en la universidad. La tuve que posponer un tiempo. Es un sueño para mí ayudar a las personas, ayudar a deportistas como nosotros. Pero también es un sueño el estar aquí y lo estoy cumpliendo. Así que, los sueños también se cumplen. Rebeca Valentines, multifacética, boricua, que ha pasado por diferentes etapas en su vida. Modelaje, también has trabajado en el área bancaria y ahora con tu propia empresa de marketing. ¿Cómo llegaste aquí y qué esperas de la competencia? Así es, he tenido, Freddy, muchas facetas en mi vida. Comencé desde muy pequeña siendo deportista, logomodelo, reina de belleza, banquera y gracias a Dios hoy empresaria con mi propia compañía. La verdad es que venir aquí a Hexatlón para mí es un privilegio poder compartir con todos estos grandes atletas. Muy agradecida con Dios, pero se preguntarán qué hace una reina de belleza aquí. Y mira, la verdad es que vine a quitarme los tacones, la corona y a demostrar de qué estoy hecha, a ser orgulloso a mi familia. Pero yo vengo más allá de lo que se puede ver, más allá de lo que es un premio y una experiencia. Yo vengo pasando por unas etapas muy difíciles en mi vida y donde no tenía ya fe, yo simplemente le dije a Dios, Señor, yo realmente siempre te he servido, siempre te he creído en ti y yo solo te pido una oportunidad para saber que yo soy visible en este mundo. Y la verdad es que nunca se me va a olvidar la persona que me llamó a mí para darme la noticia. Yo dándola ya por perdida porque yo la hice meses antes y cuando a mí me llaman fue como ¡guau! Y yo estoy aquí más allá de lo obvio, pero ya que estoy adentro, la verdad es que vengo a demostrar y que todo esto viene por añadidura y agradecerle a Dios esta oportunidad. Y ya que estoy aquí voy a darlo todo, voy a demostrar todo, hacer que mis padres estén orgullosos de mí y aportar a mi equipo lo que pueda. Así que si lo que voy a aportar es fe y esperanza que vamos a ganar un azul este campeonato de Hexatron, que así sea. Isabela Arcila, la colombiana de Atlanta, Georgia. Isabela, estamos comenzando en el mar y en un circuito nuevo del cual vamos a hablar más adelante, el circuito del mar. Tu experiencia en las albercas y sobre todo tu experiencia olímpica puede ayudar mucho para este circuito del día de hoy. ¿Cómo estás? Así es, Isabela Arcila, orgullosamente colombiana, Hexatron dándome la oportunidad de no solamente representar a Estados Unidos y Colombia, que son los países en mi corazón, la primera vez que voy a poder representar a los dos, sino también de explorar mis fortalezas físicas fuera de las piscinas a nivel olímpico y a nivel mundial. Esas fortalezas que nunca antes han sido testeadas, al lado de estos grandes deportistas, estos contendientes que tienen un corazón de hierro. Y a ser orgullosa a mi familia, a mis compañeros y a la gente que nos ve, que está muy emocionada por conocernos. Un gusto hablar con los atletas del equipo de los famosos y del equipo de los contendientes en esta primera jornada. Un total de 22 atletas el día de hoy y es que tenemos que hablar de un tema. En el equipo de los famosos, el boricua, el luchador Héctor Perfecto Gómez se encuentra en este momento cumpliendo un protocolo de cuarentena. Cuando lo termine se va a reincorporar al equipo rojo. Y en el equipo de los contendientes, el boricua también, Ángel Rodríguez, previo a la competencia, a esta primera jornada, sufrió una lesión en uno de sus hombros y su proceso de recuperación es de 20 a 30 días. Dicho proceso determinado por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. Ese tiempo no es compatible con la competencia. hará su proceso de recuperación y después se va a incorporar al equipo de los contendientes, bien sea como refuerzo o como reemplazo. Ahora sí. Famosos y contendientes a lo que venimos el día de hoy en el circuito del mar. Vamos a 10 puntos. El equipo que gana el día de hoy. Primera jornada de la sexta temporada. Se llevará La fortaleza. Una tradición en la primera jornada de Exatron Estados Unidos, la comodidad. El tener el agua caliente. Unas camas cómodas. Para disfrutar, para relajarse y para recuperar después de una primera jornada, además con aire acondicionado. Y con muchas otras comodidades. También la alberca, también un gimnasio. Todo lo que necesitan para estar la primera semana. Para el equipo ganador, muy cómodos. El equipo perdedor. Irá a la cabaña y pasará algunas noches un poco más complicadas, como ustedes saben. Ahora sí, vamos con Marisela Chely Cantú, que nos va a explicar un nuevo circuito en la sexta temporada. Primera jornada, el circuito del mar. Gracias, Frederic. El circuito del mar comienza con el silbato. Famosos y contendientes se lanzarán al mar. Tendrán que cruzar cuatro etapas. En la primera, girar el timón para poder avanzar. En la segunda, subir por la rampa, saltar los obstáculos y empujar un carrito. En la tercera, subirán para después deslizarse por el tobogán. En la cuarta, quitar un seguro para poder empujar una puerta y así llegar a la zona de la puntería. Y como ustedes saben, todo se define en la zona de la puntería. Aquí, el primer atleta que coloque tres empanadas en la plataforma sin tocar la base, se llevará al punto. Gracias, Chely, por la explicación de un nuevo circuito con el cual vamos a abrir la temporada. Una nueva emoción con una nueva generación de héroes. Hoy la batalla es por la fortaleza. Vamos a 10 puntos. Los emparejamientos ya están definidos. Y solamente queda decirles, por primera vez en la temporada, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatron! Ha llegado el momento de la verdad, familia Hexatron. La primera carrera de la sexta temporada. Por los famosos Polo Monarres y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. ¡Tres, dos, uno! Comienza la sexta temporada de la competencia más feroz del planeta. Llegó el momento, familia Hexatron. Los dos primeros atletas en un circuito completamente nuevo. ¡Una nueva historia buscando un campeón y una campeón y que cada uno se va a llevar 200 mil dólares! Ha iniciado el reality show número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos. Polo Monarres contra Miguel Ángel Espinosa. Un circuito completamente nuevo para los atletas. Completamente dentro del mar. Ventaja para Miguel Ángel Espinosa. El hombre de San Diego, California, 27 años de edad. Con familia en Tijuana. Sangre mexicana en este momento en el circuito de agua. ¡Y allí viene Polo Monarres! Representando a Anaheim, California. ¡Rápido Miguel Ángel en el circuito! Quiere llegar primero al área de la puntería donde todo se define en Hexatron Estados Unidos. ¡Empuja Miguel Ángel! ¡Empuja Polo! ¡Cae en el agua Miguel Ángel y va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores! El día de hoy vamos a comenzar la sexta temporada trabajando con los sacos de arena. Hay que colocar un total de tres. Sí señores, en esa plataforma circular, inestable. Coloca el primero Miguel Ángel buscando la primera victoria del equipo de los contendientes. ¡Lanza Polo! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Le queda una! Grita el equipo de los contendientes. Mirada atenta del equipo de los famosos. ¡Lanza Polo! Ya coloca el primero. Se cae el primero. Busca la victoria Miguel Ángel. ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Punto para el equipo de los contendientes! ¡Punto para Miguel Ángel! ¡Punto para el hombre de San Diego, California! ¡Primer punto de la temporada de la sexta de Hexatlón, Estados Unidos! ¡Y su tiempo! ¡1-41! ¡Arriba el equipo de los contendientes! ¡1-0! ¿Cómo te sentiste de aire? ¿Se cansa más o qué? Sí. ¿De lo que piensas? Sí, más de lo que piensas. Está engañoso. ¿Por el design? Pero... Es... No pierdan el ritmo. Yo lo perdí porque como me resbalé, me aceleré. Entonces, ese fue el... Dale. ¡Ese fue el punto de todos! Miguel Ángel, felicidades. Gracias. ¿Qué se siente hacer el primer punto para empezar de la temporada? Pues, empezando con el pie derecho, súper feliz. Estoy muy feliz de que me equipo esté un pasito más cerca de llegar a la fortaleza. Lo hice por mi familia. Yo estoy seguro que ellos me están viendo. Están súper felices. Y eso fue lo que me denó energía. Y... Y nada. Estoy muy contento. Y la energía que le depositaste también al equipo. La motivación de que ya hiciste tú el primer punto para su equipo, para los azules. Oye, algo para la familia en casa. ¿Qué más podemos saber sobre Miguel Ángel? ¿O qué es lo que vamos a esperar de Miguel Ángel? Bueno, en realidad yo cada vez que... Voy a hacer los circuitos en lo que pienso son mis sobrinos. Porque sé que ellos me están viendo y quiero ser un... Prácticamente un héroe para ellos. Quiero que se sientan orgullosos y que siempre que tengan ángulo en mente, que sepan que se puede lograr, así como yo logré estar aquí. Perfecto. Y hacer un buen papel. Excelente. Pues, muchas felicidades, Miguel Ángel. ¡Venga, Miguel! Muchísimo éxito, chicos. Uno se da el marcador. Vamos con la siguiente carrera. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes en la primera jornada de la sexta temporada. A continuación, la primera batalla de las damas por los famosos Anissa Guajardo. Y por los contendientes Fernanda de la Mora. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Primera batalla de las damas en la sexta temporada. Estamos viviendo la emoción. Lo que ustedes estaban esperando. Por el equipo rojo, por el equipo de los famosos Anissa Guajardo. Futbolista profesional. Treinta años de edad. Contra la mexicana de Miami, Fernanda de la Mora. Veintisiete años. Un nuevo circuito. Recuerden, familia Exatron. Estamos en todas las redes sociales. Como arroba Exatron Estados Unidos. Si ustedes pueden comentar. Queremos que opinen. Utilizando el hashtag Exatron E.E.U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Además, estamos en las redes sociales también. Como arroba Telemundo Realities. Ustedes pueden conseguir esas cuentas. En Instagram y también en Facebook. Ventaja para Anissa Guajardo. El orgullo de Fresno, California. Que ya entra en el mar. También lo hace de cabeza Fernanda de la Mora. Uno a cero arriba el equipo de los contendientes. Que picó adelante en el primer día de competencia. Allí está el equipo de los famosos. Allí está el equipo de los contendientes. Se va recuperando Fernanda. Empujan las dos. Sangre mexicana en este momento en el circuito. Gira la manivela. Se lanza Fernanda. Se lanza Anissa. Vamos a tener un buen final. Llegará el área de la puntería. Donde todos se definen Exatron Estados Unidos. Y van a trabajar con los sacos de arena. Recuerden, deben colocar tres en posición. Sobre esa plataforma circular. Un total de tres. Lanzan las dos. Coloca el primero Anissa. Buscando el empate en la pizarra la futbolista profesional. Fernanda se toma su tiempo. Lanza la mexicana. Vuelve a lanzar. Falla se queda corta con el tiro. Y regresa a la línea de la verdad. En esta plataforma espectacular. Que nos regala el circuito del mar. A un saco de arena del empate. Anissa se queda corta. Buscando el primero Fernanda. Lanza Fernández y se queda corta. Regresa Anissa. Guajardo besa el saco de arena. Lanza Anissa. Y aquí está el empate. El empate del equipo de los famosos. Reacción inmediata. De la mexicana de Fresno, California. Se ponen de pie los mexicanos en Fresno. Punto para Anissa Guajardo. Y su tiempo. 1.56. Anissa, felicidades por ese primer punto para ti y para tu equipo. ¿Qué va a estar viendo la familia de Hexatlón aquí de Anissa? Pues de mí me quiero divertir mucho. Quiero que me den siempre con una sonrisa en mi cara. He sido futbolista profesional ya casi 10 años. Y pues en verdad no me he podido divertir tanto. Y por eso vengo aquí para dejarme, para darle el permiso de divertirme y ser feliz. Algo que le quieras decir a tu familia de Fresno. Todos de Fresno. Mi familia, mi novio, mi hermana, mis amigos. Les extraño mucho y gracias por siempre apoyarme. Les quiero y les veo pronto. ¡Perfecto! ¡Felicidades! La emoción en las arenas más feroces del planeta 3 a 3. La pizarra y a continuación por los famosos Jaime Spence. Y por los contendientes Joicel Barrios. ¿Concentrados? ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena carrera! A continuación, el cubano Joicel Barrios de Las Vegas, Nevada en esta carrera. Tres islas espectaculares representadas. Joicel Barrios el cubano y un corazón dividido para Jaime Spence. Espinal, el luchador olímpico, medallista olímpico, que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos, pero que nació en estas tierras. Un abrazo a todo el área triestatal. En Nueva York, New Jersey, Connecticut. Aquí hay un representante de esa zona también. Un abrazo a toda la gente en Nevada. ¡Viene Jaime Espinal sacando un poco de ventaja representando a Brooklyn! De cabeza se lanza Jaime Espinal, también Joicel Barrios. Tres a tres la pizarra en este momento. Recuerden, estamos jugando por la fortaleza. La comodidad de la fortaleza para el equipo que gane. Aire acondicionado, agua caliente. Todas las camas cómodas para cada uno de los atletas. Llega Jaime Espinal. También lo hace Joicel Barrios. Vamos a ver cómo le va el cubano, vamos a ver cómo le va el dominicano con corazón boricuá. Llega la plataforma Joicel. También lo hace Jaime. Y a trabajar con los sacos de arena. Tres a tres la pizarra. Primera jornada en la competencia más feroz del planeta. Sexta temporada. Hacemos historia. Sexta temporada, imagínense. Ventaja para el cubano. Otro saco para el cubano y está uno de la historia. A buscar los sacos Jaime Espinal. El cubano busca la victoria. Busca el cuarto punto, señoras y señores. Celebren los cubanos a lo largo y ancho del país. Punto para Joicel Barrios. Punto para el equipo de los contendientes. Cuatro a tres la pizarra. Ventaja para el equipo azul y el tiempo de Joicel. Uno treinta y siete. Cuatro a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Se pinta de azul. Hasta el momento la pizarra aquí en el circuito del mar. A continuación por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Lupita Gavilanes. ¿Concentradas? ¿Listas? Tres, dos, uno. Jordan O'Brien por el equipo de los famosos buscando ahora el empate en la pizarra. Cuatro a tres a favor del equipo de los contendientes. Entonces, jugadora de fútbol profesional, su última experiencia en Argentina. En el conjunto millonario en River Plate de Argentina. Su hermano también es jugador de fútbol. Una inspiración. El que fue una referencia para ella en su infancia. Del otro lado, María Guadalupe Gavilanes. Cajera de una panadería hizo un freno para cumplir un sueño aquí en la competencia más feroz del planeta. ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! Diferentes disciplinas deportivas para Lupita. El salto de cuerda, el voleibol también le gusta mucho. Estuvo un tiempo en México y regresó como muchos de nosotros a los Estados Unidos. ¡Ventaja para la estadounidense! Va a llegar a la última plataforma Jordan O'Brien. Se escuchan los famosos y se escuchan los contendientes. ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! Llega a la última plataforma Jordan O'Brien. ¿Por qué es el tronco? También lo hace Lupita. ¡Vamos, linda! Ya se escuchan los pasos en la última plataforma. ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! Como pudieron escuchar, Jordan O'Brien habla español porque jugó ese tiempo y aprendió español en Argentina del Cono Sur. Un abrazo también a todos los suramericanos que disfrutan de Exatron Estados Unidos. Se toman su tiempo, respiran al llegar al área de la puntería. Toma la ventaja Lupita. Ya coloca un saco de arena en posición. Quiere el quinto punto el equipo de los contendientes. Quiere el empate el equipo de los famosos. ¡Vamos, linda! ¡Vamos, linda! Casi coloca Lupita. El segundo en posición. No pueden tocar la plataforma circular. Regresan a la línea de la verdad. Lanza Jordan. Buena parábola. Y ya coloca el primer saco. Y ahora Jordan O'Brien tiene la ventaja. Están iguales. ¡Vaya final! ¡Vaya final! ¡Vaya Lupita lo tiene Jordan! ¡Se cae el saco de arena! Una nueva oportunidad en el horizonte para Lupita. Lanza la mexicana de Brooklyn. ¡10 puntos para el equipo de los contendientes! ¡Celebra el equipo azul! ¡Quinto punto para el equipo de los contendientes! 5 a 3 la pizarra en el circuito del mar. Y el tiempo de Lupita. ¡2-12! ¡Qué emocionante manera de empezar este primer día en la sexta temporada de Exato en Estados Unidos! Lupita, nuestra cajera de New York. ¿Cómo te sientes de hacer este primer punto para ti y para tu equipo? Nada, me siento muy agradecida también por mi equipo, por confiar en mí y por nunca dejarme abajo. También quiero agradecer a Diosito porque a veces nosotros nos olvidamos de nuestros sueños, pero el de arriba nunca se olvida. Lupita, cuéntanos qué deportes has hecho tú que te ayudaron a llegar en este momento, ¿no? Nada, yo siento que todos nos caracterizamos por nuestro pasado. Desde chiquita siempre he sido activa, fútbol, voleibol, saltar la cuerda y nada, ahorita estoy practicando crossfit, pero yo creo que todos los deportes son enseñanzas para estos retos. Perfecto, un saludo a tus familiares o algo en New York. Un beso a mi familia que está en México, está en México un beso para ellos y este punto también se lo dedico a Lupita que anteriormente no creía en ella. Perfecto, muchísimas felicidades Lupita y ustedes, acompáñenme en casa a ver la siguiente carrera. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes, llegó la segunda ronda de emparejamientos. A continuación por los famosos Ricardo Osorio y por los contendientes Frank de la Cruz. Dos centrados, listos. 3, 2, 1. Aquí está la leyenda del fútbol mexicano, Ricardo Osorio con dos copas del mundo en su haber. Un hombre que le dio la vuelta al mundo con el fútbol, un representante de los mexicanos, en la máxima contienda deportiva del fútbol internacional. Y del otro lado Frank de la Cruz, el dominicano de estas tierras, por segunda vez en el día y viene sacando ventaja a pura velocidad. Vaya momento el que estamos viviendo, primera jornada de la sexta temporada de Hexatron Estados Unidos. Un abrazo a todos ustedes, a los fieles seguidores que siguen allí desde la primera temporada y los que se unen. Bienvenidos a la competencia más feroz del planeta. Velocidad de Frank de la Cruz, ventaja considerable, pero todo se define en el área de la puntería. Empuja el piloto. El dominicano de Miami, salta al agua y va a llegar, sí señores, a la última plataforma. Empuja Ricardo Osorio. Sangre de Oaxaca. Un hombre que debutó en el fútbol profesional en el Cruz Azul en la máquina cementera. Va a llegar a la plataforma y comienza a lanzar Frank. Coloca el primer saco, ya coloca el semillo y lo quiere liquilar. Quiere un sexto punto para la Marea Azul. Lanza Frank, coquetea con la plataforma, ahora lanza Ricardo Osorio. Lanza la leyenda, vuelve a lanzar la leyenda. Lo quiere liquidar el dominicano. Falla el dominicano, se mueve la plataforma, se mueven ustedes, vibran en casa. Busca el sexto punto y ahora puede venir el punto rojo. Está para cualquiera de los dos. Coquetea con la plataforma, lanza Frank, se queda corto. Lo tiene Ricardo, va a lanzar Osorio, lanza la leyenda. Le dan puntos para el piloto. Para el dominicano en la plataforma. 6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Primer punto para Frank de la Cruz. Punto para el hombre dominicano. Hexatron de revancha y para Frank. Ya hubo revancha el día de hoy. Su tiempo, 1'54". ¡Wow! Tranquilo, a ver, ahora dime qué cambio. Bueno, lo primero que les voy a decir es que tense relajado, no se pongan muy tenso, porque se van a cansar. El primero no que yo hice en la primera vuelta, me puso demasiado tenso. Y al principio ahí estaba oxidado. O sea, y mantenga la boca cerrada porque si tragan mucha agua, les va a ser más difícil de respirar. Entonces, cuando se tiren de clavo, boca cerrada, ¿ok? Pero miren, relajado, que todo está aquí. Nosotros vamos a ganar aquí, ¿ok? Pero vamos. ¡Vamos! ¿Todo bien o no es que? Perdí el tiempo ya. En la subida después del tobogán, ¿verdad? Me desvalé horriblemente. Seis a tres, la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Candy Toche y por los contendientes Abril García. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. ¡Vamos a abrir! Tres victorias seguidas del equipo azul. Los tienen arriba en el marcador. En la batalla. El primer día de la sexta temporada. Por la fortaleza, por la comodidad. A diez puntos. Gracias a todos los fanáticos, a todas las familias de Sartón. ¡Vamos a abrir! A toda la familia que siempre está allí. Este servidor, Frederick Goldenberg, les envía un abrazo a la distancia. ¡Vamos, viejita, chaval! ¡Vamos, Candy! ¡Vamos, Candy! ¡Abril! ¡Vamos, Abril! Candy Toche, 23 años, la peruana de San Francisco. La profesional de pista y campo. Salto alto, salto largo y salto triple. Representando al equipo de los famosos. Y quiere, quiere frenar la racha positiva del equipo de los contendientes en esta segunda ronda de emparejamiento. ¡Vamos bien, vamos bien! Van muy parejas. Del otro lado, Abril García, la mexicana de Dallas, Texas. El estudiante de fisioterapia, quiere especializarse en la recuperación de los atletas. ¡Eso, eso, más bien! Jugadora de flag fútbol, una de las modalidades del fútbol americano. Se enamoró de esa pasión y hasta consiguió una beca estudiantil. Y esa es la disciplina deportiva favorita de Abril. Leve ventaja para ventaja al fin para Candy Toche. Se lanza, Candy. Se lanza, Abril. Y se escuchan los gritos de famosos y contendientes. Candy Toche, simplemente. El único objetivo en este momento es lograr frenar la racha positiva del equipo azul. A trabajar con los sacos de arena. Brazo izquierdo para Candy Toche. Brazo derecho para Abril García. Coloca el primero a Abril. Lanza Abril nuevamente y se queda corta. Lanza Candy Toche buscando el cuarto punto del equipo de los famosos. Seis a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Grita el equipo de los contendientes y grita el equipo de los famosos. Muy cerca, en el área de la puntería, donde todo se refiere en Exatron Estados Unidos. El segundo para Abril que lo quiere liquidar. Puede colocar el séptimo punto. Lanza Candy ya coloca el primer saco. Se cayó una de Abril García. Se cayó una de Abril García y estamos iguales. Ustedes mirando, segundo saco para Abril García. Regresa la línea de la verdad. La mexicana de Dallas Texas quiere liquidarlo. Falla. Ahora están iguales. Vaya momento, vaya momento en que estamos viviendo. Ida y vuelta. El cansancio se hace presente, pero queda al corazón. Lanza Candy Toche. Lanza Abril García. Y Abril García. Poner a Pizarro, 7 a 3. Punto para el equipo de los contendientes. Punto para la mexicana de Dallas Texas. Se acerca el objetivo cada vez más el equipo de los contendientes. En esta batalla, el día de hoy, por la fortaleza. Y el tiempo de Abril, 2.44. Yo arriba solo estaba pensando. Tú vienes aquí a divertirte. Tranquila, no vas a un lado. Y me divertí, la neta. Así es. ¿Cómo te sientes? Bien. Es delicatita. Llego un buen aire aquí. Sí. Sí, llegas con aire. ¿Cómo se te hizo la nadada? Bien. ¿Te viste bien? Metiste la cabeza y todo. Te tardaste en empujar. O sea, como que te quedaste ahí y no lo empujaste. Como que me quedé pensando. Exacto. Si bajé la palanca. Sí. Ahí tú bajas en el... Es de atrás. Sí. Y ahí vas. Porque aparte más lo que traes. Ajá. Sí. ¿Te tardaste un poquito antes de tobogán? No sé. Me perdí. No encontraba la escalera. Ajá. Nadando tú estás... Estoy bien, estoy bien. Sí, nadando más rápido que la otra. Soy más grande. 9 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Match point para el equipo azul y ya son seis victorias seguidas. A continuación, por los famosos Polo Monarres y por los contendientes Emilio Lara. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Toda la responsabilidad para Polo. Toda la responsabilidad para Emilio que quiere colocar la victoria para el equipo azul. 23 años para el hombre de New Jersey. Estudiante de arquitectura que ha venido por un sueño. Un hombre que creó su propio programa de entrenamientos. Para con varios amigos ayudar a la comunidad. Polo Monarres, uno de casa. Bien. Ustedes lo conocen. Sus actuaciones. Como presentador también. Y su última participación en Así se Baila. Un nuevo reto en las arenas más feroces del planeta. Aquí está Emilio sacando ventaja. Quiere colocar otro punto para el equipo de los contendientes que podría ser el de la fortaleza. Sí, porque el primer día, como dicta la tradición, la batalla es por la comodidad. A 10 puntos. 9 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Gritan famosos. Gritan contendientes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se pone de pie en la casa, en la sala, en el comedor. Usted, señora, usted, señor. A todos los niños que son fanáticos del equipo de los contendientes. Muy atento. En la casa, en la cocina, donde quieran que estén los fanáticos del equipo de los famosos. Buscan la reacción. Se le cae un zapato a Polo Monarres. Así llega al área de la puntería. A tres sacos de arena está el equipo de los contendientes de la fortaleza. Emilio está a dos sacos de arena. Sigue batallando Polo. Lanza Polo. Coloca el primero. Quiere contar la racha positiva del equipo de los contendientes. Lanza Emilio. De mexicano a mexicano. De rosa a rosa. Regresa a la línea de la verdad, Polo. Flexiona. Respira y lanza Polo. Se cae el saco de arena. Llega Emilio. Están iguales en el área de la puntería. Emilio está un saco de la fortaleza. Lanza Emilio. Se cae una de las empanadas. Lo sabe Polo Monarres. El destino en sus manos. Lanzan los dos. Lanza Polo. Se queda corto. Lanza muy fuerte Emilio. Coloca el segundo Polo. Puede cortar la racha positiva del equipo de los contendientes. Les gritan todos que respire. Flexiona Polo. Falla Polo. Se queda corto Emilio. Lanza Emilio. Lanza Polo. Señoras y señores. Polo Monarres. Evita lo que parecía imposible en este momento. Punto para el equipo de los famosos. Punto para Polo Monarres. Corta la racha positiva del equipo de los contendientes. Continúa con vida el equipo rojo y su tiempo. Dos veinte. ¿Qué hiciste diferente en esta con la puntería? No más. Respiré. Y ya lo sabías que es como cuando jazas las moneditas a los deditos. Y ahorita la estaba soltando aquí. Ajá. Llenaste bien rápido aquí. Sí, pero... Y tus tiros estaban bien, no más que falló en el que te cayó, güey, pero... Está bien, está bien, está bien. Ya. Vuelta. Vuelta a la página. Vuelta a la página. Polo de las pistas de baile a Hexatlón, Estados Unidos, sexta temporada. ¿Cómo te sientes? Ya vi que perdiste un zapato, pero el punto, ¿qué tal? Me siento muy bien. Creo que dejé la mitad de un pulmón allá al principio. Y luego dije, peso mucho, me fui quitando los zapatos. Pero mira, siempre he tratado de llegar como sea, pero llegar. Una de las cosas que me decía mi hermana. Llega, respira y tírale bonito. Y eso fue lo que hice. De las pistas para acá. Es otra cosa. Todo trae ritmo y hay que seguir un flow. Y hay que hacerle bonito, bonito. Y el baile como debe de ser y disfrutarlo. Creo que más allá de enojarte cuando pierdes, es agarrar, asimilarlo, entenderlo, digerirlo. Y vámonos a lo que sigue, otra cosa. Como siempre hemos dicho en Hexatlón, esto no acaba hasta que un equipo haga 10 puntos. Así que tú sigues dándole el punto a tu equipo para seguir dándole la revancha al equipo azul, ¿no? Así es. Y como digo yo, siempre zorrájale, compadre. Perfecto. Felicidades. Y ustedes en casa acompañan a ver la siguiente carrera. Esto sigue en marcha todavía. Esto no ha acabado. Hasta que alguien haga 10 puntos. Polo Monarres cortó la racha positiva del equipo de los contendientes que quedó en 6 victorias. Continúa el match point para el equipo azul buscando la fortaleza en la primera jornada. A continuación, por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Fernanda de la Mora. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Responsabilidad para Isabel Arcila. Ahora el equipo de los famosos piensa en la remontada. Atleta olímpica. La natación es una pasión y una profesión para ella, la colombiana de Atlanta, Georgia. Del otro lado, Fernanda de la Mora, la mexicana de Miami. Un saludo a toda la gente en Florida. Un saludo también a toda la gente en Atlanta, Georgia y a sus alrededores. La batalla es por la fortaleza, todos vibrando en casa. La familia que nos ha hecho grandes. A lo largo y ancho del país, usted puede comunicarse con nosotros. Porque estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatron Estados Unidos. Y puede opinar utilizando el hashtag HexatronEEU. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes también. Vayan al Instagram y al Facebook de Telemundo Reavis. Y tienen toda la información necesaria de la competencia más feroz del planeta. Buena ventaja para Isabela Arsila. Va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores. Fernanda de la Mora empuja. Trabajo de piernas, concentrada, buscando liquidar todo. Se lanza Fernanda mientras Isabela flexiona y lanza el primer saco. Falla Isabela. Falla Isabela el segundo tiro. Y ahora llega Fernanda que sabe que está igual en este momento que Isabela. Que ahora toma la ventaja. Coloca el primer saco, coloca el segundo. Señoras y señores, va a flexionar Fernanda que busca su primera victoria. En la primera jornada, ya coloca el primer saco. Lanza Isabela buscando la victoria. Señoras y señores, nace la ilusión del equipo de los famosos. Isabela Arsila. 9 a 5 la pizarra. Despierta al equipo de los famosos. Ustedes se llenan de esperanza. Fanáticos del equipo rojo. Y el tiempo de Isabela, 1 a 31. 9 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para el equipo azul. Y a continuación, duelo de cubanos. El cubano de Miami contra el cubano de Las Vegas. Por los famosos Virián Herrera y por los contendientes Joycel Barrios. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Un nudo en la garganta para estos dos atletas. Al momento de hablar de su isla. Al momento de hablar de su tierra natal. ¡Brián Herrera! El clavadista profesional contra Joycel Barrios. El cubano de Las Vegas, Nevada. ¡Vada, Cuba! Trabajando en el mantenimiento de los casinos en la ciudad que le dio la bienvenida hace dos años en los Estados Unidos. Hoy se enfrentan por un sueño. Viene sacando ventaja. Rapidísimo el clavadista cubano, Brián Herrera. Que ha representado a los Estados Unidos en diferentes competencias internacionales. Ya entra en el agua nuevamente Joycel Barrios. De cubano a cubano. Un abrazo a todos los cubanos a lo largo y ancho del país. Empuja a Brián. Ya llega Joycel. Brián buscando el sexto punto del equipo de los famosos. Que los meta de lleno en la lucha por la fortaleza el día de hoy. Llega al área de la puntería Brián Herrera y comienza a lanzar. Coloca el primer saco. Llega Joycel Barrios que ya logró victoria. El día de hoy. Lanza a Brián. Coloca el segundo buscando el sexto punto. Lanza a Joycel. Se cae el saco de arena. Ustedes son testigos de lo que está pasando. Se queda aquí dando el saco de arena de Joycel pero se cae. Lanza a Brián buscando otro punto. Señoras y señores. 9 a 6 la pizarra. Reacciona de a poco. El equipo de los famosos. Paso a paso. Se va despertando la marea roja. 9 a 6. Punto para Brián Herrera en su tiempo. 1 a 25. Espreso 4. Muy bien wey. Si sacas esa ventaja. Espreso 4. Espérate. Y ahí está una. Sabía que tenía que hacerle en cada cosa. Aquí tengo que poner los pies. Agarrar bien. Muy rápido. Sí. Como un objetivo para cada obstáculo. Ajá. Exacto. Te enfocas en una cosa que puedas hacer para mejorarlo. Claro. Eso es lo que haces. Cada que llegues a una base. Tengo que hacer esto. Voy. La próxima. Tengo que hacer esto y eso. Así. Creo que donde más me trabé aquí a subir. Y paso trabajo también en el otro. Porque no, no. Como soy bajito paso trabajo para encontrarle. No encontraste el escalón. No puedo subirle el escalón. Y bueno. Nada. Para la próxima. Le daré mejor. Claro. Eso. Eso. 9-6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Ya son tres victorias seguidas del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Natalia Palacio. Dos entradas listas. 3, 2, 1. Jordan O'Brien, la estadounidense de Orange County, en California, está buscando ahora un punto más para el equipo de los famosos. Sigue la esperanza del equipo rojo. Pero aquí está Natalia Palacio. Tratando de buscar la fortaleza. Sangre de Monterrey. La de Austin, Texas. Entrenadora personal, pero también con mucha experiencia en la natación. ¡Dale, Jordan! Grita el equipo de los famosos. Grita el equipo de los contendientes. Natalia Palacio tiene experiencia también en el nado sincronizado. ¡Dale, venga! Jordan O'Brien, concentrada en el objetivo. Llegar primero al área de la puntería, pero la que tiene la ventaja en este momento es Natalia Palacio. ¡Dale! Jordan se lanza. Ya entra en el agua. ¡Bien! Otra oportunidad para el equipo de los famosos. Tratando de colocar un punto más en la pizarra. Tratando de colocar la pizarra 9 a 7. Empuja Natalia Palacio, trabajo de piernas. Empuja a Jordan. ¡Adi, Jordan! ¡Empuja! Sube la plataforma Natalia Palacio. ¡Respira, respira! Y va a comenzar a lanzar los sacos de arena. Llega Jordan O'Brien. ¡Bien! 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 Viene Natalia. ¡Lanza Natalia! ¡Falla Natalia! ¡Comienza el drama en el área de la puntería! ¡Lanza Jordan! ¡Otro lanzamiento de Natalia! ¡Fallan las dos! ¡Un total de tres sacos de arena son los que deben colocar! ¡Lanza Jordan! ¡Coloca el primero Jordan O'Brien! ¡No! ¡An hay en el sindicato! ¡Para arriba! ¡Bien momento para el equipo de los famosos! ¡Para arriba! ¡Lanza Natalia! ¡Lanza Natalia! ¡Lanza Natalia! ¡Lanza Jordan! ¡Lanza Jordan! Señoras y señores, amigas y amigas, increíble lo que estamos viviendo, otra victoria para el equipo de los famosos, continúa la remontada, hay una luz a final del túnel para el equipo rojo, punto para Jordan O'Brien, punto para la estadounidense y su tiempo, 2-0-9. 9-7 de la pizarra a favor del equipo de los contendientes, match point para el equipo azul, un día memorable, lleno de muchas emociones, pasamos de la racha positiva de 6 victorias del equipo azul a las 4 victorias seguidas del equipo de los famosos, a continuación por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Frank de la Cruz. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Frank de la Cruz buscando la victoria para el equipo de los contendientes, 9-7 de la pizarra a favor del equipo azul y aquí hay dos dominicanos nacidos en esta tierra, luchando por la victoria en este momento. En el caso de Jaime Espinal, nacido aquí, en Santo Domingo, se fue a los 5 años, con su familia a Puerto Rico y a los 15 se fue a Brooklyn. ¡Un saludo a todos los dominicanos en Washington Heights, también en Brooklyn, en el Bronx, en todos los Estados Unidos! ¡No, sí, no voy, no voy, no voy! Frank de la Cruz, el dominicano de Miami, sacando ventaja por velocidad, ya lo vimos. Con anterioridad, muy rápido, y ahora está en la última plataforma. Más potencia para el luchador olímpico, medallista olímpico, Jaime Espinal. También oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Juegos Panamericanos para él, un sinfín de actividades deportivas para el hombre que acaba de llegar al área de la puntería. La ventaja es para Frank de la Cruz, lanza Frank, que está buscando a la victoria el día de hoy. Coloca el primer saco de arena Frank de la Cruz, lanza Jaime, ya coloca el primero, pero se cae. A un saco de la fortaleza Frank de la Cruz, y el equipo de los contendientes, por la fortaleza. Señoras y señores, familia azul, Frank de la Cruz, el dominicano de Miami pone la victoria. Gana el equipo de los contendientes, la fortaleza es azul. La comodidad de la casa más codiciada de Exatron, Estados Unidos, es para el equipo de los contendientes. Vamos a repasar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity. Por las mujeres, la más rápida, Isabel Arcila, con un tiempo de 1'31. Y el hombre más rápido fue, Friadán Herrera, el cubano, con un tiempo de 1'25. Señoras y señores, la fortaleza en la primera jornada de la sexta temporada se pinta de azul. ¡Gracias! ¡No, no voy, no voy! ¡Larda! ¡No, no voy! A un saco de la fortaleza frente a la cruz, por la fortaleza, señoras y señores, el dominicano de Miami pone la victoria. No sé qué me duele más, si haber perdido o estar en la cabaña, porque al final del día di todo lo que tenía, entonces no puedo estar triste conmigo mismo. Es más bien como un sentimiento de que no vuelva a pasar. A ver, antes de entrar algo rápido, ahorita llegamos aquí por esfuerzo de todos, a uno nos fue bien, a uno nos fue mal, pero al final del día todos estamos aquí, pero depende de nosotros qué hacemos con esta derrota. Si nos van a pegar el equipo azul o si vamos a gastar el tiempo aquí pensando en cómo mejorar. Todos tenemos algo que mejorar, nadie fue perfecto, aunque hayas ganado dos, aunque hayas ganado tres, todos tenemos que mejorar en una cosa y con que hagamos eso, eventualmente nos vamos a ir para allá. Yo definitivamente no me esperaba llegar el primer día allá a la cabaña. Obviamente uno tiene que buscar ahora la forma positiva de ver esto y vamos a aprender y nos va a ayudar más a que nos unamos y todo eso, pero definitivamente no estaba preparado. Esto estaba mucho peor de lo que yo pensaba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, ¿qué les parece si tenemos mujeres allá y hombres acá? ¿También puede ser? Niños, niñas, hay que poner reglitas aquí. Yo creo que para la mejor convivencia hay que poner reglas. ¿Qué les parece? Yo considero que igual los platos, quien ensucie un plato, un vaso, por respeto a todos hay que lavarlo. ¿Está bien? ¿Cada aquí en su plato, cada aquí en su vaso? Sí. No entrar con zapatos. Ok. ¿Pero hay que quitarlos afuera para que? Sí, exactamente. Allá los sacudimos. Y el baño también lo más limpio posible. Limpio. Las reglas que pusimos hoy en la cabaña siendo que fue una decisión inteligente del grupo, hay que tener una convivencia en paz. Mantener la cabaña limpia es lo más importante, los zapatos afuera, los platos limpios, el baño limpio. Tenemos que comportarnos como familia en comunidad limpia. Fue algo bueno ya que vamos a poder descansar, poder alimentarnos lo mejor posible y aún así poder practicar el tiro y no dejar de internar para en los próximos circuitos darle con toa. Y hacer lo mejor posible. Motivar mucho con mi equipo porque vamos a poder descansar bien, comer bien. La mamá se le abre primero. Confía en ti, abril. La mamá se le abre primero. Pero que es cuarto de dos. Espérate. Me siento realmente honrado de ser el seleccionado MVP para el equipo, pero para mí todos somos los MVP porque esto no es una competencia de una persona sola, esto es una competencia de equipo. No lo ganamos. No lo ganamos, mi gente. ¿O bien? Sí, man, sí, cada quien aportó su granito, ¿no? ¡Arriba, su granito! ¡Vamos, vayamos!